...serpiente y vamos a pasar al colibrí. Esto es power. Sí, es maravilloso. El cambio de animales, serpiente, el colibrí, son animales grandes, lo que sea antes, animales como power, hay de todo. Hay de todo. El colibrí es la más pequeña de las aves. Nos trae mensajes súper, súper especiales. Vive del néctar y busca la dulzura de la vida. Ahí lo vemos justamente sacando néctar de una flor. En muchas tradiciones, sus plumas son atesoradas por sus cualidades que son casi mágicas. Lo del néctar es súper lindo porque en el fondo ella traspasa todas las capas amargas de la flor y llega al dulzor. Claro, entonces te enseña que tú eres capaz de pasar como todos los malos momentos o eres capaz de transgredir toda la amargura de alguien y sacarle su dulzura. ¿Y la energía, perdón? ¿La energía del colibrí? Eso también es importante. Lo voy a aletear de acá y ya me cansé. Tiene una tremenda energía, una tremenda vitalidad el colibrí y una curiosidad grande es que son los animales en proporción que tienen el cerebro más grande. Para ser tan chiquititos tienen un cerebro muy grande. Claro, se dice que son tremendamente inteligentes los colibrí. Y además vuela como en distintas direcciones. Eso es lo otro. Puede quedarse quieto, como que danza. Cerebro grande, pene pequeño, pene grande, cerebro pequeño. ¿Va de la mano? La naturaleza lo explicó recién. Lo llaman el acróbata de las aves por lo que decía Camila recién. Puede volar hacia adelante, hacia atrás. Puede suspenderse. Claro, en retroceso puede volar hacia arriba y también hacia abajo y eso es como un mensaje de versatilidad, de ser dúctiles en la vida, de poder ahí como irnos amoldando, de poder movernos por distintas partes. Y la belleza en sus colores. Es lindo y es un animalito alegre que te transmite un mensaje como de lidiandad. Se mueve de una forma graciosa y lidiana. Pero aparte, cada vez que hay uno, las pocas veces que tiene la suerte de uno es como, mira, ahí está. Y como que crea conmoción. Claro, es como un milagro. Y fíjate que según los mayas, los colibrí llevan mensajes. Los mayas dicen que ellos crearon a los colibrí como mensajeros. Después de crear toda la humanidad, todo lo que... Como el curio. Todos los animales crearon el colibrí para transmitir mensajes, pero de pensamientos. Yo quiero que tal persona que está en tal lugar sepa lo que yo estoy pensando. Le quiero dar un mensaje y mandan al colibrí. Tiene sus cosas de imondo el colibrí, ¿eh? Tiene sus cositas de imondo. Su estética, puede ser. Entonces ellos transmiten mensajes y dicen que si se te aparece un colibrí, te está trayendo una noticia de alguien. Sí, de todas maneras, generalmente. Por eso son tan especiales, como decía Alam, así como que... ¿Lo ven poco? Sí, absolutamente. Incluso en donde habitan, se ven relativamente poco. Tienen esa como timidez sutil. Los chamanes o las personas que pueden ver cosas mayas de lo evidente, están relativamente todos de acuerdo que en el corazón de los seres humanos, en todos y cada uno habita un colibrí. Y lo pueden ver, así lo llaman. Así como a veces está muy lánguido, nada más, está no aletea hace tiempo, todo lo demás, pero hay que despertarse y que tiene la forma como un ave fénix porque es como un colibrí de fuego. ¿Es el único animal que digamos que tienen todas las personas? Sí, mira, es que eso es más complejo, pero en realidad podríamos decir que hay unas representaciones... Estamos ahí puntualmente en la ave más pequeña, en el colibrí. El colibrí, como veíamos recién, es el gran mensajero. Dicen que cuando hay un colibrí alrededor tuyo, sobre todo cerca de tu cabeza, va a tomar algún pensamiento y lo va a llevar a donde tú quieres que haya. ¿Cómo ni ella? ¿Como si fuera un globo? Sí, te toma como tu idea y la lleva a otra persona. Una paloma mensajera. Sí, y súper... Yo encuentro que sirve, por ejemplo, cuando tú quieres darle un deseo tuyo al universo y que se te cumpla. Ahí está bueno invocar al colibrí como el eterno mensajero para que lleve ese deseo y ese pensamiento y lo eleve. O de repente cuando estás peleada con alguna persona y quisieras decirle algo, pero no hablas, invocar al colibrí y para que mande... Ese mensaje a la persona. O sea, si yo mañana agarro un colibrí del patio y lo meto en la jaula, no estoy ayudándome con mi animal de poder, ¿no? No, pues claro que... No, es igual de acá que no... Perdón, pregunta de trata de animales. No, tienes que permitir que siga su ciclo de vida natural. Por eso también dicen que los colibrís traen mensajes del más allá, que de repente cuando tú ves un colibrí puede traer un mensaje de algún ser querido que falleció en algún momento. Vamos a revisar la gráfica con las características ahí específicas de lo que significa el colibrí como animal de poder. Adaptabilidad, por lo que hablábamos de su manera tan particular de volar hacia adelante, atrás, arriba, abajo, nos enseña a adaptarnos a todo lo que nos trae la vida. Tienen la habilidad de sanar. Ellos, fíjate que, sobreviven en la adversidad. Ellos pueden vivir una adversidad extrema y bajan sus funciones vitales al mínimo. Evolucionan. Casi como si estuvieran muertos. Para sobrevivir. Y al otro día renacen con todo. Es como morir un día en el fondo, ¿no? Es como morir un día. Tal cual. Entonces, te enseñan como a sanar. Tú puedes estar al borde de la muerte en términos emocionales o físicos y puedes recuperarte y volver a tener tu energía. Entienden y ven el lado bueno de quienes los rodean porque ellos se toman la vida con bastante ligereza. Los colibrís viven poquito. Dicen que muchos no pasan el año de vida. Mira. Pero es una vida muy intensa. Muy intensa. Están siempre sacando... O sea, tienen latidos, creo que son no sé cuántos mil latidos por minuto. O sea... Es como que viene el triple. Cuando vuelan, 80 aletazos por minuto. Súper rápido. O sea, más que un aletazo por segundo. Imagínate. Exacto. Entonces, también te enseñan esa agilidad, esa velocidad, la energía que puedes vivir intensamente, pero corto. Entonces, yo... Es como valorizar cada momento de la vida sin sentir que tú la tienes comprada. Claro. Son símbolos de alegría y felicidad por la forma que tienen, esa gracia, esa liviandad, esa ligereza. Como carismático, ¿no? Sí, sí. Y representan también el amor. Entonces... Te das cuenta que si tú sumas todas esas características que están en pantalla, es como si estuvieran hablando del corazón de la gente. Tienes razón. Con esa capacidad de sanar, con liviandad, con buenos deseos, con... Como debiera estar el corazón. Te das cuenta, no es un cerebro esto, no está hablando la mente, estamos hablando del corazón. Claro. Que no son particularmente ni las emociones, eso... Es un sentimiento centrado, correspondido. Es verdad. Así que está... Ahí equilibradito. Claro, tiene que ver con esa forma, como con el carpe diem, con vivir la vida al máximo día a día y eso ya no está en la mente, eso se siente.